No, desde cinco meses como todo el mundo lo sabe, hay que esperar nomás para ver que... Creo que ya no nos van a pagar, hay que decir lo que es, ¿no? ¿Y hacia dónde camina Wagner? Bueno, hay varias propuestas, hay que esperar nomás, con tranquilidad. ¿Por cuántos años firmaría por Barcelona? Está por dos años. ¿Por dos años? ¿Está muy cerca ya de definirse aquello? Sí, sí, está como casi 50% ya definido. ¿Y a quién maneja sus derechos deportivos en la actualidad? En Gabriel Vera, por ahora. Ahorita ya con el club, ya termino mi contrato, ya soy jugador libre. ¿Cuándo llegaría a Guayaquil? Bueno, depende de mi empresario, el día que me diga, lunes, martes, hay que sentarse a conversar con él. ¿Han tenido su sueño hecho realidad jugar en Barcelona la próxima semana? Bueno, como te digo, si se da la oportunidad de estar allá, si Dios lo permite, sí, ¿por qué no? Un equipo grande que está peleando ahorita un cupo a las Libertadores. ¿Nos puede recordar su trayectoria deportiva, Wagner? Bueno, he pasado por varios equipos, ahora últimamente terminé en Fuerza Amarilla los dos años, el año anterior y este año de equipo. ¿Cuál es su posición real en el campo de juego? Media punta. Media punta. Sí. Listo. Gracias, Wagner. Así ya cinco meses que le deben. ¿Hay alguna esperanza de que con la taquilla el día de hoy se pueda recuperar algo? Bueno, esperemos con tranquilidad que el día de hoy nos cancelen algo para pasar las fiestas tranquilos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El partido pasado contra Emelec, veíamos que algunos jugadores estaban incluso cobrando ahí en la taquilla también. ¿Hoy no se ha visto eso? ¿Cómo así? No sé, creo que el presidente cogió la taquilla a cargo el día de hoy con Emelec. Estábamos viendo las entradas para cobrar algo, ¿no? Y se pudo cobrar más que esa una quincena. Wagner, ¿con quién de Barcelona ha conversado usted? Bueno, yo no he conversado con nadie, mi representante es el que está manejando la situación. ¿Hace un buen año el que lo ha catalogado para quizás que Barcelona se muestre interesado en su... Bueno, en lo personal creo que he hecho las cosas bien hasta ahora, espero mostrarme el día de hoy para sacar un buen resultado, si no, lo que Dios sea, ¿no? ¿Tiene que hacer un buen partido para convencer aún más a esa dirigencia de Barcelona? Claro, hay que convencer un poquito más ahora, en el partido de hoy hay que convencer. Gracias. Ahí está.